¡Suscríbete! 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 Estoy viviendo una mentira desde que era un crió De traiciones, de bandos, de engaños Miro en quien confío, mi familia no está Como tampoco estarán Esos cabrones que mataron A mi gente a maldad Me llaman justicia, ojo por ojo Diente por diente, yo lo que quiero es que gane el pequeño Que llore el más grande, que corra el valiente A seguir la corriente, sacar la fuerza de donde no tengo Porque yo lo prometí Que la gente salga a la calle y luche por lo que está por venir Me siento solo Porque tuviste que irte papá Me puedo con todo, el peso que cargo No podré dejarlo jamás Cansado de la miseria, de la pobreza en cada rico Cansado de esta batalla Cansado de este dolor Alueto, yo soy alueto Alueto, je te plumeré Je te plumeré la tête Je te plumeré la tête De la tête, de la tête Je te plumeré la tête I'm an assassin, one with a passion But I know I can't wrap it up in the basket Probably having a problem to follow the captions I'm so ahead of my time I'm probably wrapping backwards And I'm so ahead of my time I'm probably wrapping backwards Okay Fuck, fuck 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 La rabia recorre mi cuerpo La furia que pliega mi mente Alueto, yo soy alueto Alueto, je te plumeré Je te plumeré la tête Je te plumeré la tête De la tête, de la tête Je te plumeré la tête I'm an assassin, one with a passion But I know I can't wrap it up in the basket Probably having a problem to follow the captions I'm so ahead of my time I'm probably wrapping backwards I'm so ahead of my time I'm probably wrapping backwards I'll do it